Subite al avioncito, subite al avión, vamos en el avión, llegamos y aterrizamos en Perth, Australia. ¿Va este hacia ahí? Sí, no, no sé si va, pero nosotros lo vamos a usar igual, porque nos están esperando Bárbara y Gastón, allí en Australia en la tarde del sábado. ¿Cómo andan chicos? Gastón, Bárbara, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo va? Ah, pudieron lograr salir. ¡Qué buena onda! Nos vinimos, está amenazando el cielo, pero bueno, salimos de hueá para mostrar un poquito afuera. Estábamos rogando que nos llamen rápido, rápido, antes de que se largue la lluvia. Antes de que caiga un chaparrón, claro. ¿Dónde están chicos? Cuéntenos. A ver, nos vinimos a caminar, tenemos de casa, está acá nomás, hay como un sendero, no sé si se ve, nos estamos viendo nosotros ahí, pero no veo yo lo que se ve, porque se está viendo en negro. Hay todo un caminito que está entre la playa, entre el mar y las casas, que está espectacular. Sí, ahí lo vemos. No sé si llegan a ver ustedes del mar. Ahí lo vemos. ¿Y eso cuánto está del mar, más o menos? Acá a una cuadra está, a una cuadrita. A una cuadra. Y ustedes viven ahí, en ese barrio, ¿no? Vivimos en este barrio. Ahora vamos a empezar a caminar por el senderito, para mostrarles, porque las casas son increíbles, aparte. Vamos a agregarle, mientras si quieren empiecen a caminar, ¿eh? Tranquilo. Vayan agregándonos, por ejemplo, ¿qué temperatura promedio deben tener ahora? Lo que sientas que es la temperatura actual y la hora exactamente allá. Mirá, temperatura debe ser 20 grados, pero se nota que se va a alargar a llover porque está re pesado. Y son las 2 y cuarto. De la tarde, del sábado. De la tarde. Bien. Y un día normal en la vida de ustedes, más allá de que hoy están haciendo esta participación especial con nosotros. Digo, ¿cómo sigue la rutina para meternos en la vida de argentinos en Australia? Digo, hoy, terminan de hacer este paseo, tardecita, si almorzaron, van a almorzar, si almorzaron, ¿qué comieron? Si van a almorzar, ¿qué van a preparar? ¿Y cómo es el sábado a la noche en Australia? A ver, acá, para demás está decir que estamos vía normal, normal, normal. No hay ninguna restricción ya, para nada. Generalmente, los que vienen a trabajar, así como nosotros, por alguna temporada, tratan de trabajar los fines de semana porque te pagan más que los días de semana. Pero bueno, como nosotros ya lo hicimos en Sydney por casi un año, este año dijimos, vamos a tomarnos lo más tranquilo, más normal, y vamos a no trabajar los fines de semana. Entonces lo tenemos libre y vamos a disfrutar sábado, domingo, y metemos escapada a todos lados. Y justo este sábado nos agarraron, hicimos pastas caseras. ¡Qué bien, chicos! ¿Y a qué hora se almuerza, por ejemplo, en Perth? No, el almuerzo es generalmente a la misma hora, ¿no? Sí, el almuerzo es generalmente a la misma hora, dependiendo si desayunan mucho, van a hacer el almuerzo o no. Pero se desayunan, se almuerzan más o menos como nosotros. Igual está bastante tranqui acá, a ver si ven las casas. Ya estamos en las casas que son una más hermosa que la otra. Ah, pero son mansiones, chicos. Todas, todas. La nuestra no es así, claro. Nada que ver. Oíme. Pero métanse ahí de ocupas. ¿Algún famoso, alguna, viste, que siempre hay estas celebridades, no sé, o del mundo del espectáculo, del mundo de la música, ¿alguno que se hayan cruzado en este tiempo viviendo ahí? Bueno, tenemos una historia especial con un famoso. El año pasado en Sydney, en diciembre, estábamos desayunando. Ahí te voy a contar. Estábamos desayunando para el cumpleaños de la Barbie. Estábamos desayunando, fuimos a desayunar, viste, qué sé yo. Y yo empiezo a mirar a una persona afuera y le digo, mi amor, para mí ella es famosa. Yo no soy, viste, no tengo ni idea mucho. Soy medio cholulo, me gusta sacarme fotos, pero los nombres es un desastre. Digo, para mí es famosa, para mí es famosa. Estaba con el marido, es nena. Me dice, a ver, pará, ella sabe todo lo de Hollywood, sabe todo. Me dice, esa es Natalie Portman. Ah, mirá. Es Natalie Portman. Estaban filmando Thor. Están todavía. Están todavía filmando la película Thor, la cuarta, la tercera, no sé. Porque el actor obviamente es australiano. No, lo llamaron al señor H para ser de Thor, les voy a contar, pero dijo que no, no quería dejar Transnoche 26. No, porque además era Héctor. Héctor, escúchame, ¿y se pudieron acercar a ella? Cuéntanos cómo fue, porque me imagino, la emoción de estar en esa situación. ¿Cómo fue la situación, la secuencia? Un fracaso, me fui enojadísimo. Me fui enojadísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, también estábamos en diciembre, había algunos casos, entonces estaba un poquito también más la gente, un poquito. Pero según lo que nos dijeron, ella no es muy dada. Era vida normal igual, pero bueno, yo la tomo por ahí, como para no matarla. Me acerco, le digo siempre, saca una foto, y me mira y me dice, no, gracias, me dice. No, gracias. Pero pará, pará, pará. No, gracias. Pará, pará, porque sos tremendo, sos muy pesimista, Gastón. No importa que no tuviste la foto, querido, no seas exitista. Llegaste a estar al lado de ella y pedirle la foto, para mí es un montón eso. Pero le dije que no. Pero bueno, viste, ella estaba ahí, como me dijo, aparte se viste como riendo, no. No, a vos no. Claro. Pero una cortada de rostro, tremenda. Pero Natalie Portman, querida, acá te corta el rostro, pero es el síndrome negro. Que te corte el rostro, Natalie Portman, es más importante que que te dé bolilla, no quiero nombrar a nadie para que se sienta mal. Es un, ponelo en tu currículum. Sí. Sí, sí, lo viste, qué sé yo. Yo tenía ganas por lo menos de sacarme una fotito. Claro. Pero no pudiste hacer una de canuto tampoco, tipo una mini selfie con ella de fondo, nada. Le saqué una foto a la bar y por el día de cumpleaños le sacamos por los plantes y salían los pies. Los pies, Renato. No había nadie. Era un mini bar que había dos mesas, bueno, en una estaba ella y en la otra estábamos nosotros. Así, a ese nivel. Estamos renegando. Estamos renegando. Mirá, le vamos a mostrar. Seguramente lo verán, nosotros no vemos la cámara. Estamos renegando porque estamos paseando a ella, miren. Ah, claro, estoy el perrito. Para que no la tenemos en plano a ella, ¿qué raza es? ¿Chiquitito? Es lo mismo, es una mezcla, pero no sabemos. Una cruza. Escuchame, ponele raza Portman, raza Portman. Oime, es chiquitito, pero no lo veo. Ahí está, ahí está, ahí está. De un amigo que vive acá, a ver si la vemos. Ah, no es nada chiquitito. Pero me lo imaginaba más chiquitito, ¿no? ¿Es hembra? Ah, es hembra, tiene seis meses. Y esto se usa mucho también acá en Australia de cuidar mascotas o sacarlas a pasear, por plata, obviamente. Y pagan bastante bien y a nosotros nos encanta porque además tenemos mascotas siempre. Pero para entonces esa perra no es de ustedes. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ellas la están cuidando. Me encanta, me encanta. No, no, se lo pregunto porque me encanta. Escuchame, ¿y no te encariñás con la mascota ajena? Porque yo me encariño con la mascota ajena rápidamente. ¿No les pasa eso? A Doña. Yo la paso muy mal, sinceramente. Es como que no me gusta eso de cuidarlos. Que no me gusta que se vayan y después los extraño y quiero que vuelvan y todo un acontecimiento. Pero bueno, está bueno. Nosotros somos como los niñeros. Ellos la traen, nosotros los sacamos a pasear, los hacemos jugar, los malcriamos, obviamente, porque duermen en la cama, en casa. Así que todo un acontecimiento para ellos venir a casa y nosotros la pasamos bien. Aparte vuelven. La primera pregunta, la primera, en realidad máxima que les tiré era la emotiva, ¿no? La de extrañar a las mascotas, donde se van. Ahora va la parte linkeada al Bill Metal. ¿Cuánto se gana por cuidar una mascota ajena en Australia? Bueno, hay varias aplicaciones acá, hay varias aplicaciones y cada uno va poniendo lo que quiere cobrar, más o menos. Pero el rango está, por sacarlo a pasear, te cobran generalmente, está pasando un helicóptero, te cobran generalmente para sacarlo a pasear una hora, entre 20 y 30 dólares australianos. Y después, para tenerlo en tu casa, porque te lo llevan a tu casa o podés ir vos a la casa de ellos, nos han pagado lo mismo, 30 dólares por día, pero bueno, por ejemplo, son una semana, 15 días, cosas así. En ese pago, en esa paga está incluido que vos le tenés que comprar el alimento, todo, ¿no? No, 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 nosotros no le compramos nada, ellos nos traen todo. Ah, pero la verdad es que aparte por sacarlo a pasear una hora sale 30, o sea, se cobran 30 dólares, me parece un montón. Hay gente que cobra realmente mucho, nosotros hemos visto gente que cobra por noche más del doble de lo que cobramos nosotros. Así que acá la gente está dispuesta a pagar mucho porque le cuidan al perro. Chicos, ¿y eso por qué, Barbie? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Eso por qué? Porque no hay muchos criaderos de perros que los cuiden, porque la gente tiene mucha mascota, viaja mucho. ¿Por qué cuestión se cobra eso, digamos, o se puede, o se paga eso también porque te cuiden a la mascota o te la saquen a pasear? Hay guarderías, hay bastantes guarderías. Sí, hay bastantes guarderías. Pero bueno, la gente por ahí le gusta, los que te hacen ir a la casa de ellos, le gusta que el animal se quede en la casa de ellos, por ejemplo. Sí. Entonces te pagan para que vos vayas a la casa de ellos. Y los que nos traen a nosotros, a la gente, porque no sé, porque le gusta que estén libertados, que vivan una vida no adentro de la guberdería, sino más una vida a lo que están acostumbrados a tener. Che, una pregunta de chusma. Yo le preguntaba al principio de la entrevista qué van a hacer hoy a la noche. Bueno, les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cómo es el plan de hoy sábado a la noche en Perth, Australia, de dos argentinos en este contexto? Porque también está bueno que ustedes de paso nos cuenten en qué situación están hoy en función de las restricciones, qué cosas podrían hacer, quizá aunque no las hagan. No sé, les pongo un ejemplo. Tal vez ustedes son caseros y nos van a contestar, Héctor, claro, hoy nos quedamos en casa, preparamos una pizza casera y nos quedamos en casa. Pero si quisieran, ¿podrían salir a un boliche? ¿Podrían salir a un cine? Cuéntenos un poco cómo está el panorama de un sábado a la noche allá. Mirá, yo te voy a contar lo que van a hacer nuestros amigos, no lo que vamos a hacer nosotros, por una cuestión de que no nos gusta, nada más. Pero nuestros amigos esta noche se van a una fiesta de música electrónica que hay en el centro, en un boliche. ¿Tiene una persona muy conocida? No, no es este. No es este, sino el que viene. Sí. Está el recital de Carl Cox acá. Ah, sí, un DJ muy conocido. Sí. O sea que ya se habilitaron las fiestas electrónicas allá. Acá está todo normal. Sí, normal. O sea, se puede ir a los boliches, generalmente los jueves hay un boliche muy latino acá, ya hemos ido, se van los boliches, no hay ningún problema. Anoche fuimos al centro a comprar, nosotros estábamos a 20, 20 y pico minutos del centro de Perth, y fuimos a comprar comida, qué sé yo, porque van a salir un ratito lleno de gente. Lleno de gente. Lleno. Chicos, ¿y ustedes no se prenden a la salida de amigos porque son caseros o porque se quieren cuidar un poquito más? No, no, porque nos gusta mucho disfrutar del día y no tanto de la noche, pero igual ya mañana tenemos planes, porque todo esto es porque una de nuestras amigas cumple los años, y mañana nos vamos a jugar al bowling. Así que ya tenemos planes para mañana a la tarde. Ah, bueno, todo completo. Chicos. No somos muchos de salir de joda, pero sí de juntarnos mucho con los amigos. Sí, sí, mucho. Les quiero preguntar acerca del turismo, ¿está abierto el turismo para extranjeros, o sea? No, 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 las fronteras están cerradas. Siguen cerradas. Van a estar cerradas 2022 seguro, no se sabe hasta cuándo 2022, si mediados, si fines, no sé. Ya empezaron a vacunar a la gente, a los mayores de 50, mayores de 50 empezaron a vacunar y estaban hablando que dentro de poco empiezan a vacunar a los menores de 50. Justo hoy estábamos leyendo una cosita también de la que querían que los menores de 50 no se vacunen más con la vacuna de AstraZeneca. Sino que se vacunen con Pfizer porque ha habido varios casos de coágulos en personas que se vacunaron con la vacuna de AstraZeneca. Entonces, Australia está teniendo muchos problemas para que la gente se vacune porque están muy asustados debido a esta situación. Entonces, bueno, recomiendan empezar a vacunar con la vacuna de Pfizer y a su vez están haciendo campañas como, por ejemplo, en el trabajo de gas. Los mayores regalan café a todos aquellos que se hayan vacunado. Sí, al vio no regalaban café a los que estaban vacunados. Mira, bueno, en otros lugares regalan, no los quiero, los tengo que amargar un poco, los tengo que amargar un poco porque si no todo es perfecto en Australia. En Nueva York regalan una lotería y te podés ganar 5 millones de dólares, no sé. Bien, bien, pero eso tenés que tener suerte y ganarlo. Sí, tenés razón. Acá el cafecito viene igual. Te lo tomás o te lo tomás. Chicos, un gusto por estar, gracias por estar siempre, por tomarse el tiempo de salir. Para la gente que nos mira tiene que saber que todo esto es buena voluntad de cada uno de los entrevistados. ¿Cómo lo siguen en redes sociales? Tienen cartel, pero qué genios. Mira, el mundo por dentro. Sí, déjalo quieto ahí, arroba el mundo por dentro. Lo siguen en redes sociales, en Instagram y se ponen en contacto con Bárbara y con Gastón. Un beso grande para los dos, para los tres. Besos, chicos. Estamos re contentos que pudimos salir. Que pudimos hacerlo afuera, sí. Nosotros también. Antes de que llueva. La gente, antes de irnos, la gente nos manda siempre por Instagram y demás, este tema de las casas así, sin reja, abierto, todo lleno de ventanales. La gente no nos puede creer que se vino así. Nosotros cuando llegamos tampoco, pero bueno, estamos súper acostumbrados. Gracias, chicos. Un beso. Qué bien. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Tres de la mañana y veintiséis minutos de Australia a Sol Mengoni. Sol, querida. Sí, nos trasladamos a España, ¿eh?